¿Te consideras un experto en química? A ver, aquí si yo fuera, por ejemplo, Sergio Dufauta diría, bueno, yo me he metido de todo. A ver, expertos... Yo lo que considero es que no hay expertos en química, ese es el problema. Que hay gente que va de experta, pero yo creo que no hay expertos. La química es muy fácil o muy complicada, según como lo quieras hacer. Lo que sí creo que la gente que tiene muchos procedimientos de fisiología es más fácil, o el sistema endocrino, es más fácil que sepan de química, claro. Pero la química es una ruleta rusa que una vez que entras en ella, sabes que hay riesgos, sabes que los tienes que asumir, sabes que hay posibilidades, sabes que tal, 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 pero la gente quiere solo lo bueno sin eso. Es como la gente de... ¿Cómo hago para que no se me vaya la líbido? No, no puedes hacer. Si se te va, se te va, es un efecto secundario. ¿Cómo hago las mujeres? Para no masculinizarme. Bueno, pues no tomarlo.